A propósito de una foto divulgada en mi cuenta twitter, arroba el espinito, donde se observa al reguetonero puertorriqueño Anuel posando con Néstor Riccardi Sequera Campos, alias el líder negativo del complejo penitenciario Carabobo añado algunos detalles. Primero aclarar algo, en ese complejo ubicado en la población carabobeña de Tokuyito hay tres cárceles, la mínima donde conviven 969 privados de libertad, Tokuyito lo que conocemos como cárcel de Tokuyito con 5491 reclusos y el centro de formación hombre nuevo libertador que alberga 1149 privados de libertad. Es decir, en el complejo penitenciario Carabobo ubicado en la población de Tokuyito hay 7609 privados de libertad, una cifra similar a la que existe en el centro penitenciario de Aragua ubicado en Tocoró. Es válido recordar que dentro de las 50 y tantas cárceles nacionales que existen en Venezuela hay aproximadamente 5 que aún siguen siendo controladas por esas viejas estructuras de los pranes. Las demás fueron incorporadas a lo que la ministra de entonces, Iris Varela, denominó el nuevo régimen penitenciario basado en disciplina, estudio y trabajo. Entre esas que no cuentan con el nuevo régimen penitenciario figuran el internado judicial de Anzuategui ubicado en Puente Ayala, Barcelona, el centro penitenciario de Oriente situado en La Pica, estado Monagas, el centro penitenciario de Aragua que como les dije queda en la población de Tocorón y el complejo penitenciario de Carabobo ubicado en Tokuyito. Bueno, les comento que el pasado lunes 10 de abril el director de ese complejo penitenciario ubicado en Tokuyito, José Luis Rusa, fue citado al despacho de la ministra para el servicio penitenciario, Celsa Bautista, para conversar sobre el tema anual, según datos recabados en la institución que administra los establecimientos penitenciarios de Venezuela. El director explicó, le explicó a la ministra que fue imposible detener la visita del cantante que antes había participado en un festival organizado por la gobernación de Carabobo, dada la amistad que existe entre este exponente del reggaetón y alias Richardi. Se conocen desde antes. Reiteró el director de la cárcel, ante la máxima autoridad de ese ministerio, que la visita se produjo en el penal de Tokuyito, donde por cierto existe un estudio de grabación. Les recuerdo que ahí están agrupados tres penales, Tokuyito, la mínima y Hombre Nuevo Libertador. Bueno, la visita, el encuentro entre Anuel y el líder negativo de Tokuyito, se produjo precisamente en esa estructura que es la antigua estructura, lo que nosotros conocemos como la cárcel de Tokuyito. Anuel, de 31 años de edad, pagó condena de 30 meses de prisión, la cual le fue impuesta en el año 2017, según los reportes de su país. Fue detenido el 3 de abril de 2016 en una discoteca de Puerto Rico y le incautaron tres armas de fuego, nueve cargadores y 152 municiones, según los reportes. La iguana.tv, la verdad hecha tendencia.